¡Suscríbete! 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 ¿O qué les va a pedir? Vamos en ese momento a solitar Todos nos tomó, pero Dios Disuüler el caratedral Disuüler la prueba Disuüler la duda Y vamos a dar al saldo de la moto ¡Lo decimos! ¡Gl��! Disuelta activa Saltando la mano activa Disuelta activa Saltando la mano activa ¡ 행복ismo de tu vida! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? ¡Paso! Mira que hermano, tiene que ver el paso de la fe. Y quisiera hablar del paso de la fe, porque para nosotros poder arrancarle a Dios el milagro, tenemos que dar el paso de la fe. Yo sé que hay mucha gente que hoy ha venido con una tristeza, ha venido con una verdura. Yo sé que hay mucha gente que ha venido con una enfermedad, que ha venido hoy gente paralítica, que ha venido gente hoy con deseo de ser libre. Hermano y hermana, te invito a dar el paso de la fe, te invito a decir adiós. Y te invito a dar el paso de la fe, porque cuando creemos en Dios, bendito sea Dios, los muertos resucitan, los ciegos pueden ver, los sordos pueden escuchar, porque mi Dios tiene poder a él, ya bendito sea Dios. Y sabéis, hermano y hermana, qué bonito que cantamos esta canción diciendo que da el paso de la fe. Porque hay mucha gente que no consigue el milagro por la falta de fe, porque hay mucha gente que no sana por la falta de fe, porque hay muchas familias que se derrumban por la falta de fe. Hoy, querido hermano y hermana, te invito a tener fe, y si tú tienes fe, hoy verás la gloria de Dios, aleluya, bendito sea Dios. Te invito a tener fe, te invito a tener fe, porque cuando nosotros realmente caminamos en fe, querido hermano y hermana, vemos el poder de Dios reflejado en nuestras vidas. Vemos la mano de Dios, llevándonos de la mano, bendito sea Dios, vemos el Dios Todopoderoso, haciendo obra en nuestra vida. Hoy te aseguro que no saldrás por esa puerta sin ver el poder de Dios reflejado en tu vida, bendito sea Dios. Por lo tanto, querido hermano y hermana, en este día de hoy, yo quiero invitarte a dar el paso de la fe. Porque yo sé que hay momentos que te caes, hay momentos que te desalinas, hay momentos que te sientes deprimido, hay momentos que nos desean seguir el camino, hay momentos, querido hermano y hermana, que sienten que el mundo se te va encima, hay momentos que sienten que no pueden vivir en tu casa, hoy te quiero decir, si quieres verás la gloria de Dios, aleluya, bendito sea Dios, amén. Porque mi Dios tiene poder, mi hermano y hermana, mi Dios tiene poder, yo no sé si tú viniste creyendo que Dios tiene poder, yo no sé si tú viniste creyendo que hoy el Señor te va a sanar de ese cáncer, yo no sé si tú viniste creyendo que, mi hermana, bendito sea mi Señor, que esa enfermedad llegará hasta hoy, bendito sea Dios. Yo no sé si tú viniste creyendo, yo no sé si tú viniste creyendo que, mi hermana, que la fuerza de Dios va delante de ti, que la fuerza de Dios está contigo, porque dice la palabra en Colón 8.31, si Dios está contigo, quien estará contigo, bendito sea Dios, quien, y quiero leer la palabra de Dios, en el Génesis, capítulo 2, solo lo siguiente, ya nosotros que debemos, y hemos oído hablar de Abraham, Abraham, ¿verdad que sí? ¿Quién es Abraham? El Padre, ¿quién es Abraham? El Padre, el Padre, el Padre de la Fe, y el Padre de la Fe, y dice la palabra, el Señor dijo Abraham, ¿a quién? Abraham, todavía no es Abraham, sino que es Abraham, porque sabes lo que pasa, que Dios va a cambiar en el mundo, y no solamente Dios va cambiando el mundo, sino que Dios va cambiando la vida de aquel que confía en Él, sino que Dios va cambiando, ya lo decía Natanael cuando predicaba, ¿quién era Natanael? Un muchacho de calle, un muchacho del mundo, un muchacho siempre ha pegado las cosas de este mundo, pero un día Dios llegó a su vida, bendito sea Dios, y ahora no es sencillamente Natanael, ahora le conocen como el hermano predicador, bendito sea Dios, porque lleva la palabra, porque Dios le cambió el nombre, porque ahora no es aquel que anda querido hermano y hermana, leyendo tazas, embriquería, en banda, es el predicador, el Hijo de Dios, bendito sea Dios, hoy hermano y hermana, yo no sé qué va a hacer contigo en este día, bendito sea Dios, pero hoy Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida, bendito sea Dios, ¿saben? Dios, escucha, Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida, yo no sé por dónde andas caminando, yo no sé querido hermano y hermana, ¿qué camino has tomado? Pero Dios hoy quiere cambiar el rumbo de tu vida, y dice la palabra, que el Señor te invadirá, salve tu piedra a la tierra, y de la casa de tu Padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso su nombre, y servirá de bendición, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en tu nombre, se bendecirán todas las familias del mundo, palabra de Dios, palabra de Dios, denle aplauso grande a la palabra de Dios, Dios y dice diciendo, a aquel hombre Abraham, oye salve tu piedra, y la alegría que hoy tú estés aquí, porque yo sé, que todos ustedes tenían trabajo hoy, unos tenían que ir a la escuela, otros tenían que trabajar en sus casas, en sus negocios, otros tenían que salir de este pueblo, bendito sea Dios, pero están aquí, bendito sea Dios, hermano y hermana, tú no estás aquí porque vino el Padre Chelo, o porque vino el Padre de Hombres, o porque vino la Tanael, o Alexi, bendito sea Dios, tú estás aquí, porque te trajo Cristo Jesús, bendito sea Dios, tú viniste hoy, porque el Señor te enseñó el camino, bendito sea Dios, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, bendito sea Dios, porque hoy tú verás la gloria de Dios en tu vida, bendito sea Dios, porque mi Cristo tiene el poder, bendito sea Dios, amén, qué bueno que viniste, por lo tanto, hoy tú estás escuchando la palabra de Dios, hoy tú estás escuchando que Dios te diga, salve tu casa hoy, bendito sea Dios, y eso que Dios viene para ti en el día de hoy, porque Dios te trajo hasta este lugar, hermano y hermana, ese asiento que tú tienes, bendito sea Dios, ese asiento, lleva tu nombre, y antes de tú pensar, venir hasta este lugar, ya Dios sabía, que tú te ibas a sentar, en ese asiento, bendito sea Dios, y que ahí tú ibas a ver, la gloria de Dios, bendito, y Jesús, ¿sabén? ya Dios sabía, ya Dios sabía, Dios conoce tu nombre, Dios sabe por lo que tú estás pasando, Dios sabe cuál es tu necesidad, y mira, cuando Dios ya hablaba, a mi vida viene, tenía su esposa, tenía su casa, tenía sus orejas, tenía sus orejas, Abraham vivía bien, querido hermano y hermana, yo sé que tú también, vives bien, yo sé que tú tienes lo necesario, para vivir, yo sé que tú tienes, querido hermano y hermana, lo que necesitas, para poder vivir, en este mundo, pero te falta, la presencia de Dios, bendito sea Dios, Dios entendió, que Abraham, le hacía falta su fuerza, Dios entendió, que Abraham le hacía falta su fe, Dios le entendió, Dios le dijo, le hizo entender a Abraham, que Abraham le hacía la fuerza de Dios, le hacía falta la fuerza de Dios, en este día de hoy, que hermano y hermana, no tenga miedo, bendito sea Dios, no tenga miedo, porque hoy Dios, te quiere levantar, bendito sea Dios, porque hoy Dios, quiere hacer de ti, un hombre nuevo, una mujer nueva, bendito mi Señor, porque hoy Dios, quiere hacer de ti, aquel o aquella, bendito sea Dios, que tenga la fe de Abraham, bendito sea el Señor, y cuando Dios le dice a Abraham, Abraham salte de tu tierra, Abraham no cuestionó a Dios, no, Abraham no cuestionó a Dios, Abraham no se quejó, a veces nosotros nos quejamos, a veces nosotros cuestionamos a Dios, a veces decimos Señor, ¿por qué Dios no me sabe? ¿por qué tanta gente se sabe como me sabe? ¿por qué tanta gente Señor, recibe y yo no recibo? ¿por qué tanta gente Señor, que tú escuchas y a mí no escuchas? en el momento de nada, hoy te está diciendo el Señor, que es el paso de la fe, bendito sea Dios, y ahora eres, sencillamente, y de donde estamos, bendito mi Señor, yo no sé a donde tú estás, yo no sé qué es lo que está pasando con tu vida, yo no sé si tu vida se está deteriorando, yo no sé si se está acabando tu matrimonio, si se está derrumbando tu matrimonio, yo no sé qué es hermano y hermana, si la enfermedad de cáncer está avanzando, yo no sé si el médico te ha dicho, que hay que hacerte una cirugía, pero ahora te quiero decir, hermano y hermana, la última palabra, la tierra es Cristo Jesús, bendito sea Dios, escucha hermana, la última palabra, la tierra es Dios para tu vida, bendito sea Dios, amén, pero hay que dar el paso de la fe, hay que dar el paso de la fe, y dice la palabra, que Dios me dice, habrá, oye, habrá, salte de tu tierra, y ve a la tierra que te voy a gastar, yo recuerdo, cuando yo terminé mis estudios, que voy a la universidad, yo voy a la universidad, en 1980, si, yo voy, y el brillo, de ser un gran historiador, hermano y hermana, como decimos tantas veces, y el Señor me tuvo el caballo, porque allí en la universidad, yo comencé a prepararme, para ser un gran historiador, yo comencé a prepararme, para conocer la historia, bendito sea Dios, a veces, nos pasa a nosotros, tanto de esto, bendito sea Dios, hasta que en ese momento, comencé a cuestionar mi vida, porque allí se hablaba, muy, muy mal de Dios, porque allí se le llamaba a Dios, porque allí allí estaba, estaban tantos profesores, marxistas, leninistas, materialistas, marxistas, del marxismo, que hablaban en contra de Dios, bendito sea Dios, hermano y hermana, y yo que vengo de una familia, una familia, yo que vengo de una familia, que se proclame el poder de Dios, yo que vengo de una familia, donde se rezaba, tres veces, el santo rosado, bendito sea Dios, yo le pregunto a Dios, y ahora que es lo que tú quieres de mí, bendito sea Dios, en ese momento, querido hermano y hermana, vengo un cuestionamiento fuerte, bendito sea Dios, como diciendo, sal de tu tierra, de la tierra que yo te voy a mostrar, bendito sea Dios, bendito mi Señor, por ese día tan glorioso, ese día, querido hermano y hermana, decidí, bendito sea Dios, ir a predicar la palabra, ese día decidí, querido hermano y hermana, buscarle a Dios, bendito sea Dios, porque Dios me invitaba a salir, hoy Dios, también a ti, te invita a salir, bendito sea Dios, hoy Dios, a ti también, te invita, querido hermano y hermana, a sentir, que donde está la fuerza de Dios, bendito sea mi Señor, el diablo no puede nada, bendito mi Jesús, amén, y sabes, interesante, como Dios está, cuando corral, y dice la palabra, y dice la palabra, a la tierra, que yo te mostraré, a él es mi gran pueblo, y se te bendeciré, me encanta la palabra, te bendeciré, me encanta esta palabra, te bendeciré, porque es una manera de indicar, que Dios no va a dejar solo, a este hombre llamado Abad, hermano, cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Dios, Dios no nos puede dejar solo, bendito sea Dios, es una promesa, que Dios está haciendo, es una promesa, que Dios está haciendo, recuerdo, siendo ya teniendo, ocho años de sacerdote, trabajaba precisamente, junto al Padre Dios, allí en mi parroquia, se levanta una huella, fuerte, defendiendo a los campesinos, me meto, comienzo a enfrentar la situación, ayudando a los campesinos, voy en una ocasión, en el revisto, en el mundo mi ánimo, frente a una mina, llamada, llamada Rosario, una mina de oro, donde se encontraban, los campesinos, donde se maltrataban, los campesinos, y recuerdo, con todo lo que pasó, el coronel, envió a un policía, a quitarme la vida, oye, el coronel, envió a un policía, a quitarme la vida, y yo no sabía nada, sabía que este hombre, iba a quitar la vida, bendito sea Dios, yo no sabía, pero Dios sí sabía, bendito sea Dios, yo no sabía, pero la fuerza, me debía de Dios, aleluya, yo no sabía, pero Dios estaba ahí, querido hermano y hermana, escucha, bendito sea Dios, hay días que tú no sabes, cómo enfrentar la cosa, hay días que tú sientes, que te vas a caer, hay días que tú sientes, querido hermano y hermana, que ya no tiene fuerza, hoy te quiero decir, la fuerza te viene, de Dios, aleluya, bendito sea Dios, porque Dios te bendecirá, dice la palabra, Dios te bendecirá, por eso me preguntaba, este policía, que no me pudió llegar, igual, ahí en mi parroquia anterior, hay un muchacho, que allí comienza a enfrentar, la situación de la droga, los grupos delictivos, que hay en la comunidad, comienzo a hablar, de esta situación, y hay un muchacho, tengo la misa por los enfermos, todos los martes, a las 7 de la noche, en esa parroquia, y cada noche, va un muchacho, y comienza a mirar, y da vuelta, y miraba mal, como queriendo, subir, y hacerme daño, pero yo no me estoy dando cuenta, bendito sea Dios, hermano, y este muchacho, llamado, viene, viene, todos y tres martes, y sigue dando vuelta, al frente, y un día, salgo, de la iglesia, y cuando salgo, ven, está afuera, y dice, me señala, y me dice, si sigue hablando, de mí, si sigue hablando, de la droga, si sigue hablando, de los grupos, te voy a encontrar, yo vine a matarte, yo le pongo la mano, la mano en el otro, y le digo, Dios me bendiga, y Dios te ama, y me dice él, y como, como usted dice eso, como dice usted, que Dios me ama, si yo vengo a matarlo, si Dios te ama, no tenga miedo, que Dios me va a matar, el hermano, le va con la cabeza, y se va, con el siguiente mal, y mante bien, ya yo sé, quién es él, yo sé que él está, intentando matarme, y dos tres veces, a matarme, la última vez, bendito sea Dios, cuando está dando vuelta, él viene y sube, y anda con un cuchillo, metido aquí, bendito sea Dios, y es quitarme la vida, hermano, hermana, antes de choverlo, ya Dios lo está oyendo, dice la palabra, yo te voy a bendecir, bendito sea Dios, comunicando, yo te voy a aguantar, bendito mi Señor, donde llega la fuerza de Dios, hermano, el diablo no puede nada, bendito mi Señor Jesús, amén, y sabes, este muchacho, ahora, es, de mis seguidores más cercanos, ahora es un gran predicador, ahora anda, llenando la palabra, igual, ustedes conocen a Wilton Castro, Wilton Castro, fue con una pistola, también, a quitarme la vida, fue quitarme la vida, y cuando lo dispararon, bendito sea Dios, estaba en el tercer rango, no pudo ser nada, hermano, se le traspichó la pistola, ¿por qué? porque donde Dios está, el diablo no puede estar, bendito sea Dios, es la promesa de Dios, ¿sabes? es la promesa de Dios, y entonces dice la palabra, que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, y da bendecir a los que te maldicen, te bendigan, comunicando, queridos hermanos y hermanas, que tenga miedo, bendice, ora por aquellos que son enemigos tuyos, y dicen quienes te maldigan, yo lo voy a bendecir, ¿sabes? acabo de venir, he sufrido un problema fuerte, en República Dominicana, tuve un enfrentamiento, bueno, la defensa, que el campesino por igual, pero la persona, aquí en el frente, ayudando a estos pueblos infelices, como a los dos, tres años, comienza a enfrentarme, yo estoy ajeno, y comienza a preparar mujeres, para hacerle daño, cuando yo me entero, realmente, me dio una crisis muy fuerte, pero el 24 de septiembre pasado, yo comencé a orar, por esas personas, bendito sea Dios, y ahora mi hermana, que está aquí, no sabía esto, el Padre Dios me sabía esto, pero yo comencé a orar, yo comencé a orar fuerte, bendito sea Dios, yo comencé a pedir fuerte a Dios, yo día y noche oraba, yo no deseaba más, me pedía, Señor convierta esto, bendito sea Dios, Señor yo oro por ellos, en cada Eucaristía, oraba por ellos, a las tres de la mañana, me levantaba, a orar por ellos, bendito sea Dios, porque estaban tratando un juego sucio, contra mí, hermano y hermana, y tenían ya muchas cosas, montadas, bendito mi Señor, viene alguien, muy cerca, no me hice la cuenta, para estar preparando algo, para usted, pero yo no sé quién es, yo comienzo a orar, le digo, Señor iluminame, Señor dame la fuerza, tú sabes que ya yo no puedo, tú sabes que yo no resisto, hermano y hermana, y comienzo a orar, hace una semana, bendito sea Dios, ya que todo está montado, ella me está desigiendo, y me dice, Padre, perdónenme, por lo que está pasando, pero eso a usted no puedo hacer de daño, hermano y hermana, el poder de Dios, aleluya, y Dios tiene poder, pero hay que dar el fe, hay que pedir el fe, mire, hay que pedir el fe, porque a veces, nos desanimamos, y nos caemos, y dice la palabra, que el Señor te bendecida, hay momentos duros en tu vida, hay momentos muy amargos en tu vida, hay situaciones en tu vida, que tú no sabes crecer, ahora, ahora, pide con fe, pide con fe, dice la palabra, en Mateo 11, 28, vengan a mí, los que están cargados y agobiados, que yo los amigaré, es una promesa de Dios, hermano y hermana, es una promesa de Dios, porque a veces, en vez de ir, al Santísimo, a orar, o tomar tu rosario, ora, porque a veces, comienzas a llamar, y a pedir consejo a alguien, o te vas a un lugar, y todo el mundo sabe, lo que te está pasando, de donde es decir, bendito sea Dios, vete a orar, no te olvides, ora con fe, y vete con fe al Señor, que las cadenas se romperán, bendito sea Dios, las cadenas se romperán, ahora con fe, a mí me encanta, yo no sé si ustedes saben, muchos de ustedes, que tengo la visa por los enfermos, en mi dios, es una catedral de la deuda, y aquella catedral es muy grande, se llena todos los dos miércoles, a las ocho de la mañana, pero hubo un testimonio, que me llenó mucho, hay una señora, que viene de España, y la señora, va a una clínica, allá en República Dominicana, llamada la Colomina, y le pone cita para operarla, ella tiene un tumor en la cabeza, mira que no tomó, un tumor muy grande en la cabeza, la van a operar a mí, no va a muerte, pero la señora es muy pobre, le quitan unos ochocientos mil, para operarla, bueno, ochocientos mil en aquel tiempo, tendríamos que decir, eran como casi cien mil dólares, imagínate, como poder conseguir tanto dinero, y una gente pobre, y aquella señora, un miércoles, pasa frente a la catedral, y alguien le dice, oye, porque tú no vas a la visa, a pesar del padecer, porque no vas, y dice, y es cierto, voy a ir, voy a ir, porque Dios tiene poder, donde hay fe, para hacer cosas grandes, bendito sea Dios, y esta señora, querido hermano y hermana, ella va, ella va a confiar, y me dice lo siguiente, como en forma de desafío, porque hay momentos, que hay que proclamar la fe, hay momentos, que hay que decirle a Dios, con claridad, y me dice, padre, yo vine a sanar, de aquella paternidad, yo vine a sanar, y bendito sea Dios, comienza la oración, yo no sé, qué pasó, querido hermano, yo no sé qué sucedió, lo que yo sé, es que tiempo después, esta señora, me encuentra, y me dice, padre, yo fui la señora, con el tumor en la cabeza, que yo, que fui a su misa, y dice ella, y cuando usted, ah, pidiendo la fe, cuando usted, oraba por poder, algo pasó, en mi cabeza, bendito sea Dios, mi cabeza, rápidamente, mi tumor comenzó a disminuir, y cuando fui a la cirugía, el médico me dice, señora, yo no sé qué ha pasado, pero aquí ya no hay que hacer nada, bendito sea Dios, hermano y hermana, la obra la hizo Jesús, bendito el pueblo, por la fe, por la fe, en otra ocasión, y cuando la señora, me dice, vine a la misa, y de aquí no me voy, hasta que Dios, ni me sabe, le digo, María, pero tú tienes tanta fe, para que yo, vine a sanarlo, y no salgo, de la catedral, hasta que Dios, ni me sabe, la señora, tiene un tumor, en el estómago, cuenta ella, que cuando se oraba, ella sentó mucha náusea, y cuando sale de la misa, comienza a escupir sangre, oye, comienza a escupir sangre, llegando a su casa, ya va rápido, porque está escupiendo sangre, ella tiene miedo, porque está escupiendo sangre, cuando llega a su casa, cuenta ella, que ella tropezó, antes de entrar a la casa, y al caer, vomitó, una bola, la carne podrida, el tumor, bendito sea Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, cuando Dios llega, hermano y hermana, cuando tenemos fe, Dios se manifiesta, aleluya, bendito sea Dios, amén, Dios se manifiesta, pero hay que tener fe, hay que creer, mire, hay que creer, y dice la palabra, que Dios dice, no tenga miedo, comunicando, yo te voy a regresar, yo voy delante de ti, cuántos de ustedes, hoy murieron creyendo en Dios, cuántos de ustedes, hoy murieron, a dar el caso de la fe, cuántos de ustedes, han quedado en el camino, todos hemos dudado alguna vez, si, todos hemos dudado alguna vez, pero yo te invito hoy, querido hermano y hermana, que no tenga miedo, anda la señora por ahí, hace dos días, ella fue a República Dominicana, a visitar, la dudaba por lo hacía, anda por ahí, decía ella, ella fue con una enfermedad, de la diabetes, está por ahí, me decía hace ratito, ella está en la pared, la esposa, me va a hacer de pie, y ella, fue con una enfermedad de diabetes, el año pasado, allí a la, a Catedral de la Vega, y ahora me la encuentro, y ahora me dice, padre, yo estuve, yo fui que en estufa, ya me acuerdan, fue un grupito, y ellos dos fueron, bendito sea Dios, mi señor padre, cuando fui al médico, mi diabetes había desaparecido, bendito sea Dios, hermano, hermano y hermana, yo no sé, qué está pasando contigo, yo no sé, querido hermano y hermana, si tú viniste hoy, confiando, en la fuerza de Dios, yo no sé, querido hermano y hermana, si tú hoy viniste, hermano, hay que vivir, Dios, yo no sé, si tú viniste, en este día de hoy, creyendo, confiando, porque cuando se cree, se rompe en cadena, aleluya, la fuerza de Dios, llega, bendito mi Jesús, amén, amén, dice la palabra, que era, salió, atención familia, porque todos los días, encontramos familia, que se caen, familia, que se derrumba, todos los días, encontramos familia, que se destruye, pleito entre papá, mamá, pleito entre hijos, y padre, pleito entre esposos, problemas, situaciones, y dice el Señor, la verdad, hoy hermano, en ti, voy a bendecir tu familia, bendito sea Dios, hoy hermana, hermana y hermano, hoy Jesús, te está extendiendo la promesa, en ti, el Señor, va a bendecir tu familia, bendito sea Dios, en ti, el Señor, pero a bendecir tu familia, solamente, haz tuya esta promesa, hoy le dígase a Dios, haz tuya esta promesa, y fe, cuántos de sus hijos, salgan en la calle, cuántas lágrimas, mamá, tu hablan derramado, cuántas lágrimas, papá, tu hablan derramado, cuántas noches, sin dormir, sin saber, dónde está ese hijo, esposa, cuantos días, cuantos días, sacarlo, por los maltratos, de ese hombre, esposa, cuantos días, habrá llorado, porque ese hombre, llegó borracho, a mar patante, bendito sea Dios, esposo, cuantos días, habrá, habrá pasado tu mal, porque ese esposo, no te atiende, bendito sea Dios, cuantos días, cuantos días, querido esposo, te habrá afanado, trabajando, para llevar la comida, a tu casa, y cuando llega, encuentras problemas, encuentras palabras, dudas, encuentras malas palabras, hoy te quiero decir, bendito sea Dios, la bendición, llegó a tu casa, bendito sea Dios, la bendición, va a llegar a tu casa, hoy, pero tiene que creerlo, tiene que creerlo, porque la fe, es sencillamente confiar, la fe no es otra cosa, querido hermano y hermana, que darle crédito, a la palabra de Dios, mira, que darle crédito, a la palabra de Dios, es la fe, a veces, yo encuentro, cuantas familias, que se dan, que se destruyen, cuantas familias, que se caen, por la falta de fe, mira, yo le cuido, y te puedo mencionar, un poquitito, de mi testimonio, que es tan fuerte, tan largo, pero mi papá, y mi mamá, fueron gente, en mi casa, eran de 15 hermanos, un equipo completo, de un equipo, ella y mi hermana, aunque se llama, hueá, que yo, por mi hermana, de sangre, padre y madre, y mi papá y mi mamá, nos enseñaron, así, que bueno, que muchos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, y ojalá, que puedan surgir, más vocaciones, con lo que voy a decir, éramos 15, en mi casa, mi papá, no sabía de él, mi mamá, pero era una familia, muy pobre, muy pobre, a veces, llegábamos a la escuela, y no teníamos que comer, y no me da vergüenza, decirlo, porque ese es el testimonio, de mi vida, bendito sea Dios, y llegábamos allí, tantas veces, a mediodía, sabiendo, que no íbamos a encontrar, que comer, pero allí había, un hombre de fe, había una mujer de fe, y recuerdo, recuerdo mucho, mi mamá, cuando les decíamos, que tiene que aire, comer, decía, aquí solo está, la gracia de Dios, bendito sea Dios, porque donde está la gracia de Dios, hermano y hermana, no falta nada, bendito sea Dios, cuantos se afanan, por conseguir buenos trabajos, cuantos padres, le dan a los hijos, universidades, les compran un carro, el día del cumpleaños, les regalan un teléfono, el día que se casan, les regalan una casa, cuando pasan el curso, les regalan, les dan un buen regalo, por el Señor, le están dando herramientas, para ir al infierno, perdónenme, que son cosas importantes, también, pero cuando Dios, no está, que dura es la cosa, y recuerdo, que mi papá, mi mamá, siempre, todos los días, siempre, ha llenado a ellos, con 13, dos años, todos los días, nos faltó comida, pero nunca, nos faltó, el Santo Rosario, en la casa, bendito sea Dios, mira, nunca nos faltó, la emoción, del Santo Rosario, nos faltaba, no faltaba, no faltaba, no faltaba, pero nunca, nos faltó, lo que allí, harían los padres, que harían, mi mamá, cuando me ordené, sacerdote, en 1990, me decía, cuando tuve, mi primer hijo, en el Rosario, siempre le pedía, Dios, oiga la fe, hermano, hermana, siempre le pedía, Dios, a través de la Virgen, regala, un hijo sacerdote, y decía ella, que todos los días, su principal, motivación, en el Santo Rosario, petersonera, regala, un hijo sacerdote, mi hermano mayor, fue al seminario, pero no, salió, después, yo soy el séptimo, llevado a parir, y de mi trabajo, yo soy la mitad, Dios dijo, quiero que quede, impare, bendito sea Dios, ven para acá, hermano y hermana, y aquí estoy yo, petición de fe, de mi querida madre, bendito sea Dios, porque donde se ora, hay fe, pasan cosas, grandes, bendito sea Dios, y sabes, mi padre, mi madre, siempre allí, antes de acostarse, nos arrodillaban a todos, a rezar el Santo Rosario, oye, nos arrodillaban, a rezar el Santo Rosario, a enseñarnos la fe, y hoy, no sé aquí en México, México es un pueblo, evidentemente, un país, evidentemente, variado de fe, y el Papa, el Papa, el Papa Juan Pablo II, proclamó, a la Virgen de Guadalupe, la Emperatriz de América, que viva la reina de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, comunicando, esta primera aparición, viene a unir a América, esta primera aparición, viene a aumentar la fe, y hacer crecer la fe en América, la Virgen de Guadalupe, comunicando, donde se levanta la Virgen, bendito sea Dios, el diablo, no tiene nada que buscar, que viva la Virgen, de Guadalupe, bendito Dios, no le rompa la unción, no le rompa la unción, es que Dios es el sentido, para que se reviste, porque no está en la vida, y sabes, yo no sé si mi mamá, siguió pidiendo sacerdote, pero mi hermano menor, acaba, de cumplir, 15 años, también de sacerdote, bendito sea Dios, la gracia, la gracia, la fuerza de Dios, donde se ora, con fe, pasan cosas grandes, mamá, ora por tu hijo, no es para que estés, ese señor, que fue lo mejor todavía, pero ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por tu matrimonio, papá, no permita que en tu casa, pasen cosas, ora por tu matrimonio, bendito sea Dios, porque donde se ora, cadena que se rompa, el bendito sea Dios, donde se ora, la fuerza de Dios actúa, hay que orar con fe, hay que pedir con fe, hermano, entonces quiero decirte, en este día de hoy, que te decidas, a dar el paso de la fe, y decídete, a dar el paso de la fe, me encanta, cuando miramos allí, en 1835, saqueo, aquel hombre, sabía que su familia, andaba mal, aquel hombre sabía,